Un tribunal del Distrito Judicial Duarte ratificó la medida de corrección interpuesta en contra del joven y darling Antonio Reynoso, alias Pituto, contra quien pesa una medida de espacio de tres meses como medida cautelar por la muerte a tiros del joven Starling Radamés Fría García, quien era el conductor de la motocicleta en los recorridos del toque de queda, de los cuales son transmitidos en vivo por la cuenta de Facebook al filo de las noticias, en hecho ocurrido el pasado 23 de octubre en un colmadón de la parte alta conocido como La Pámpara. En el día de hoy, el diputado representado al tribunal del Distrito de Presupuestos de Acai, a raíz de a ver al tribunal que tiene su vecino, que tiene trabajo, que tiene a raíz de asociado, familiar, que pueda ir en casa en el exacto procedimiento. No ha presentado ningún tipo de presupuesto. A la empresa técnica del diputado, ahí está crecido que la medida de corrección debe de ser variada, el diputado no se sabe que es suicida. En tanto, la madre del joven ultimado expresó lo siguiente. Yo no te he dicho, magistrado, que no me he hecho en mi casa y en el asunto, porque mi niño no se estaba metiendo en el mismo momento, cuando se le dio, un individuo se le dio. A mi persona muere, tampoco me lo canta. Entonces, lo que tiene que tomar que sea el asunto, porque mi niño, lo mataron, no son perros, mataron. Pituto deberá seguir guardando prisión por espacio de tres meses hasta que nueva vez sea presentado a un juez NTN, Aris Mendil Antigua.